¿Facilitaría la disminución del fraude en cambio de color de los billetes de 500 euros? Bien, podría tener un impacto, pero yo diría que es absolutamente pequeño, porque el dinero no puede quitarse de la mañana. Tendrías que dar los plazos para que se pudieran cambiar más. Pero puedes quitarle a la gente un día y te diría que esto ya no vale. Hay que decir que esto ya no vale y debes cambiarlo. O, pues yo que sé, en medio año o en tres meses o cuando será. Y naturalmente no lo podrían cambiar por billetes de otro color. Y al mirar cuenta de lo que está haciendo el gobierno español, como actualmente reciclo el dinero que tenía escondido, no pasaría nada de nada. Por lo tanto, yo pienso que no es una medida eficaz.